¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Usted tiene que decir... ¿Qué dicen las bichotas? ¡Los amo! Esta energía quería sentir en la Quinta Vergara. ¡Vamos entonces! ¿Ustedes me cuentan hasta tres? Maestro, música romántica, por favor. No lo teníamos preparado. Me encanta hacer el festival contigo. Estoy feliz. Yo también. Te quiero y eres un tremendo amigo. Pero no, por eso no nos vamos a dar un piquito. ¿Me ayudan a contar? ¿Uno? Miñitas, ir conmigo. Esto es para la tele.